Bueno, acá estamos en la clínica Torre Libertad del mall en Viña del Mar, clínica que nos permite que nuestros alumnos tanto de tercero, cuarto y quinto realicen sus prácticas odontológicas y atendiendo a pacientes de toda la comunidad, como también estas clínicas serán utilizadas para todos nuestros poblados. Estas clínicas son fundamentales para que nuestros alumnos tanto de, como te comentaba, tercero, cuarto y quinto, puedan realizar todas las asignaturas clínicas de atención, ya sea en cirugía, en rehabilitación, en endodoncia, de manera de que puedan aprender y lograr las competencias necesarias mínimas para lograr su título. Alrededor de, yo diría, unos 300 alumnos se ven favorecidos, son alrededor de 100 alumnos por curso que durante un año están utilizando estas clínicas para lograr sus prácticas preclínicas y clínicas odontológicas. La recepción de estas clínicas ha sido fantástica, están sumamente contentos los alumnos porque tenemos unas clínicas de última tecnología, clínicas de lujo con una excelente ubicación. Esta primera etapa de la Clínica Libertad consta de 20 box odontológicos habilitados con el equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades de pregrado. Además tenemos una sala de epidemiología intoral y extoral, una sala de esterilización y una sala de vaciado. Lo importante y rescatable de este proyecto es que ha sido acompañado durante todo el proceso por la normativa que requiere el Ministerio de Salud. Cada una de las etapas ha sido coordinada con la Serenidad de Salud y así entonces podemos nosotros presentar un box que cumple con cada una de las normativas. Este equipo cuenta con el sillón propiamente tal y aparte los instrumentos periféricos que la Universidad también entrega para llevar a cabo la atención. Cuenta con los dos asientos que nosotros le llamamos taburetes que permite que tenga el operador y un auxiliar o ayudante. Los muebles están separados por áreas, una área limpia o área de trabajo, un área sucia en donde van a ir quedando el instrumental que se ha utilizado y el área administrativa. El área administrativa cuenta con un computador que nos permite trabajar en línea con nuestro sistema de obtención de imágenes, de radiografía. El paciente en la sala de rayos es sometido al examen y en el mismo momento uno puede estar ya revisando la radiografía. Y en términos generales el espacio que cuenta el box es bastante cómodo, permite el tránsito por todo el perímetro del sillón y también cuenta con la superficie lavable, las terminaciones tal como se exige por el Ministerio de Salud. Esta es la sala de radiología external. Este es un equipo ortopantomográfico el cual está destinado para tomar radiografías de pacientes que van a ser evaluados en tratamientos previos de ortodoncia por ejemplo y la idea de este equipo es poder tomar una radiografía panorámica o una radiografía lateral. Se ingresan los datos, las características generales del paciente, se posiciona el paciente en este sector y luego se dan las señales para que se tome la radiografía. Gracias por ver el video.